Un día como ayer, 28 de octubre de 2007, Cristina Fernández de Kirchner es elegida, con poco más del 45% de los votos, imponiéndose a Roberto Lavagna y Elisa Carrió, como la primera presidenta electa en la historia de la República Argentina. Un día como ayer, 28 de octubre de 2007. Gracias por ver el video.